Agradecer a Dani Morales que esté con nosotros, a su familia y a todos sus amigos y compañeros que nos acompañan, a todos los miembros de la corporación y por supuesto a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Permítanme que quizá rompa durante 10 segundos el protocolo, pero sí quiero trasladar mi apoyo y solidaridad a los trabajadores de Casvega Coca-Cola de Fuenlabrada ante el planteamiento de la empresa de cierre, por lo cual le pido un fuerte abrazo. Aplausos 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 de contar algún adjetivo alguna palabra que encajara perfectamente con la definición de tu personalidad yo me voy a quedar con una palabra una palabra que en mi opinión he sentido de cerca cuando he podido que comillas tocar que es la palabra humildad que es la palabra humilde y digo esto por dos por dos cuestiones una le hacía referencia antes a a tu hermano estaba hablando de ella el año pasado cuando las cosas iban muy bien muy bien y estabas distriéndote de líder a pesar de que las cosas iban muy bien y la prensa y supongo además de la prensa los medios que te quieren y que te tienen cerca te preguntaban sobre si eras todo el líder del equipo y vas a aspirar a ganar la vuelta pues tu tenías vuestras en el suelo y le dabas un valor incalculable a la palabra compañero y yo creo que dentro de tu equipo dentro del pelotón pues hay una palabra que es importante cuando alguien se dirige a ti que es la palabra compañero esa palabra pues tiene que ver mucho con la humildad la otra y termino ya con esto cuando las cosas van bien es difícil a veces acordarse de quienes desgraciadamente no les van también las cosas y tú sin andar lo has demostrado o al menos a mí me lo has demostrado y a muchos de los presentes también que tú eres capaz de estar cerca de la gente cuando las cosas te han ido muy bien y digo esto porque hice uso de tu teléfono en un momento difícil cuando falleció Juan Carlos Mecario te llamé por teléfono me dio el teléfono pues una de las personas que estaba aquí y a mí me emocionó muchísimo 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 que tú cogieras el teléfono estando moriendo en este momento aquí en un mal día fuiste capaz de coger un teléfono fuiste capaz de estar de la gente cuando las cosas te estaban yendo muy 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 bien muchísimas gracias muchas gracias una vez leído el acuerdo plenario invito a la ciclista Sonia Plaza Robio que pertenece a la escuela ciclista de arena a leer un texto sobre la vida deportiva y profesional Daniel Moreno Fernández Daniel Moreno Fernández nació el 5 de septiembre de 1981 en Madrid sus padres Zorba y María Jesús se habían establecido en Fuenlabrada calle de Plata en 1979 estudió en el colegio público San Esteban de Fuenlabrada su afición su afición por el ciclismo se inició muy temprana edad viendo a su padre correr en el equipo La Casera un clásico en aquellos tiempos inició su formación como ciclista a la edad de 11 años en la Peña Escuela Ciclista Sedena de Fuenlabrada su carrera profesional se inició en septiembre de 2004 con el equipo Relax de Fuenlabrada participando en la Vuelta a Gran Bretaña donde tuvo una gran actuación así como en la clásica de Horticia y la Vuelta a Andalucía ambas en 2005 2006 fue el año de su consagración definitiva con dos victorias una etapa de la clásica de Alcobendas y tres podios en Alentejo Alcobendas y la Vuelta a Burgos en el año 2007 continuó corriendo en el equipo Relax participando en el Tour de San Luis en la Vuelta a Chihuahua la Escalada a Montjuic y en la Vuelta a España donde tiene una destacable actuación en marzo de 2008 firmó con el equipo Cas de Par cuando ya había desaparecido su equipo anterior en Relax participó en la Oscar Bicicleta en 2010 firmó con el Omega Par Maloto y en 2011 con el Catius Aluso su actual equipo el 23 de agosto de 2011 consigue su primera victoria en una Gran Vuelta al ganar la cuarta etapa de la Vuelta a España 2011 en la llegada a Sierra Nevada en 2011 participó en la Vuelta a Andalucía Gran Premio Miguel Indurain Criterion del Dauphiné y la Vuelta a Burgos con buenos resultados el 17 de abril de 2013 gana la flecha balona su victoria más importante hasta este momento en la Vuelta a España 2013 consigue sus mejores resultados vencedor en las cuartas y novena etapa con finales en Finisterre y Valdepeñas de Jaén ha participado también durante estos años en el Giro de Italia en el Tour de Francia en el Mundial en Ruta y en la Vuelta a España obteniendo siempre buenos resultados a continuación veremos unas imágenes de las trayectorias deportivas y profesional de Dani Molina esta medalla es fruto de mucho sacrificio durante todos estos años y bueno es que complicado esto como buen falabreño estoy súper orgulloso de poder tener esta medalla espero que espero que se me hubiera un ejemplo para toda la juventud ciclista día a día que disfruten ahora de la bicicleta que es lo principal todos estos años cuando son jóvenes y bueno y luego ya no puedo ya se lo tome más en serio y que puedan puedan soñar con lo que he soñado yo día a día y se les cumplan todos los sueños muchas gracias muchas gracias a todos bueno tengo una voz fatal porque esto del refrión me tiene un poco castigado hemos podido ver tanto en las palabras que ha dicho la presentadora como en el vídeo tanto en el historial de Dani ¿no? a mí me van a permitir que diga otras cosas y he aprovechado pues algo que esto ha escrito por el propio Dani y voy a pasar a leerlo porque además quiero que los niños y las niñas de las peñas que están aquí pongáis mucha atención sobre ello y a mí cuando lo he leído pues me ha emocionado y además pues también pues seguramente a su padre y a su madre y a su hermano pues os sonará esto que está escrito por parte de Dani dice como sabéis soy Dani Moreno nací en Madrid empecé en el mundo del ciclismo en 1993 hace ya bastantes años la verdad mi padre fue ciclista corredor del equipo La Casera un clásico en aquellos años y de ahí que al final tras ver tantos trofeos y fotos en casa yo lo fuera también cuando empecé a montar mi hermano llevaba ya unos años corredor siempre íbamos a llevarle a las carreras y eso creo que fue un aliciente más para empezar a montar yo solía salir algunos días con mi padre con la bici de montaña pero poco más esos paseos clásicos de cuando era niño mi padre no quería tomar ninguna decisión sobre que yo empezara como hacen muchos padres ya que sabía que cuando creciera y siguiera en el mundo de la bici iba a ser un sacrificio muy duro por su sufrimiento en la competición y en los entrenamientos y el sacrificio de tener que cuidarme y no poder salir como sale cualquier joven por ahí un día decidí que yo quería correr me entraron las ganas ya que estaba siempre metido en el mundo del ciclismo el problema era que no tenía bici y que aquel entonces una bici era un dinero importante pasaron los días y yo seguía diciendo de vez en cuando que quería correr pero seguía sin tener mi bici mis padres no me decían nada pero recuerdo bien que alguna talla de bici fuimos a ver a la tienda de Sedena pero poco más era una sorpresa lo que me estaban preparando pero llegó un día muy especial entonces llegó el día el día en que todos los niños esperamos era el día de los Reyes Marcos me desperté y vi en el salón lo que quería mi bicicleta de carrera era una mente todo un clásico en aquel entonces de ahí me apunté a la peña ciclista Sedena donde empecé en Alevines de segundo año mi primera carrera fue San Sebastián de los Reyes qué nervios madre mía eran esas carreras que si metías el pie rápido ibas a hacer mejor puesto así que imaginaros para tirar metiendo el pie bueno no me fue mal porque salimos bastante niños y pude hacer el 15 me faltó poco para recoger medalla que eran los 10 primeros pues fui tres años en las escuelas y siempre en la peña ciclista Sedena gracias gracias Dani por tu trabajo por tu esfuerzo gracias a la familia y sobre todo gracias por llevar el nombre colaborada por las partes del mundo muchas gracias gracias de verdad aplausos Gracias.